Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast por y para los profesionales del mundo digital El que os habla desde aquí, yo soy José Carlos Cortizo, soy cofundador y director de marketing de Brainsings Y evidentemente, como escucháis, presentador de En Digital, de este podcast Esta semana entrevistamos y hablamos con Ramón Martínez Almerón, que es CEO y fundador de Entraltics Un e-commerce B2B, aquí español, que nació hace unos añitos, yo los conocí hace 4 o 5 años Cuando estaban transicionando desde su proyecto anterior, Dentalred, que era una red social de odontólogos A lo que es ahora Dentaltics, que es un e-commerce B2B también para odontólogos Y bueno, con él hemos repasado la historia de Dentaltics, estos 4 o 5 años que han pasado desde que los conocí Nos cuenta algunas claves del e-commerce B2B, sobre todo también de temas relacionados con el e-commerce rentable Ya que es un proyecto que han levantado a pulso hasta ser más de 20 personas en el equipo Es decir, han conseguido crecer, pero con la rentabilidad siempre por delante Por lo tanto, al final vamos a hablar de mucho e-commerce, mucho B2B Incluso vamos a hablar en algún momento de temas de SaaS, ya que han lanzado un productito SaaS Antes de meternos en Faena, quería simplemente comentaros un par de cositas Durante todo julio vamos a tener activo un concurso En el que podéis ganar el libro sobre blockchain y criptomonedas de Carlos Domingo Del que hablamos hace aquí una semanita en el podcast Si queréis este libro lo que tenéis que hacer es iros a iTunes y ponernos una review Comentando lo que queráis, poniéndonos las estrellas que consideréis que nos merecemos Si son 5 mejor, pero lo que consideréis Y un comentario entre todas las reviews que nos hagáis durante el mes de julio Anunciaremos, bueno, elegiremos un ganador de este libro Que anunciaremos en la newsletter Por lo tanto, muy recomendable para enterarte Si quieres participar en el concurso y quieres enterarte si ha ganado o no Que te suscribas a nuestra newsletter, a nuestra página web En punto digital Ahí tienes la opción de suscríbete y os suscribís a la newsletter Lo dicho, si queréis ganar el libro de Carlos Domingo sobre blockchain y criptomonedas Ponernos una review en iTunes con un comentario Suscribíos a la newsletter y a final de mes os anunciaremos el ganador También anunciamos aquí, y lo comentaremos en la newsletter El ganador de nuestro anterior concurso que gana el libro CREO de Ricardo Tallar Que es Guillermo Torrijos de Madrid Guillermo, te contactamos por email para mandarte el libro y que lo tengas ahí cuanto antes Ya acabamos con estos spams y concursos varios Y nos metemos en la sección de atención al cliente Esta semana nos preguntaba nuestro amigo Pablo Renaud Que no hemos tenido por allí un par de veces en el podcast Nos preguntaba por Twitter si merecía la pena Google Home Esto venía por una noticia que compartíamos Sobre el teórico fracaso en ventas del lanzamiento de Google Home en España Y Pablo nos decía, yo estoy a punto de comprarlo Pero no sé si debo, puedo o qué tendría que hacer Y bueno, es una pregunta que venía abierta Pero la quería trasladar al podcast Porque sale un tema del que ya hemos hablado y que me parece muy relevante Es el tema conversacional Yo lo que decía Pablo es, seguramente siendo muy objetivos No merezca la pena todavía el comprarse el Google Home Hay que ver cuando salga el de Alexa Los que os habéis escrito en la newsletter sabéis que yo lo estoy probando Y por ahora mi sensación es que tiene los mismos problemas que Google Home Es que todavía les cuesta a ambos reconocer todo lo que deberían reconocer del castellano Y por otro lado, todavía no traen todos los skills y habilidades Que sí que pueden hacer en Estados Unidos Están llegando a España Por lo tanto, siendo muy objetivos Quizás estamos muy pronto en lo que es el uso de estas tecnologías De cara a los que estamos en un país de habla hispana Como es España Pero bueno, también aplicable seguramente a otros países de Latinoamérica Onde hayan lanzado estos dispositivos Entonces, los que lo queráis comprar No esperéis grandes virguerías Porque todavía les queda mucho por desarrollar Pero ahora, por otro lado Lo que le decía Pablo es Los que estamos en este sector Y los que tenemos ciertas ganas de innovar De ver por dónde va el mercado Es una muy buena oportunidad de vivirlo de cerca Yo, por ejemplo, tengo el dispositivo Alexa en la cocina Y hay dos o tres casos de uso que parecen tontos Pero que me dan toda la vida Hablé sobre ellos en un artículo de la newsletter Que está en el blog Pero luego lo resumo por aquí Y es básicamente, por ejemplo, caso de uso Estás cocinando Estás cocinando y te das cuenta Que te has quedado sin harina, sin huevos O lo que sea Muchas veces a mí me pasa Que digo, bueno, luego cuando ya tenga las manos limpias Lo apunto Y se me olvidaba Por aquí simplemente dices Alexa, apunta huevos en la lista de la compra Y ya lo tienes apuntado Te da feedback además O tener las manos en la masa Nunca mejor dicho, ¿no? Porque estás cocinando Y quieres poner música Dices, oye, Alexa Ponme un tema de tecno Ponme lo que sea No lo pilla todo, todo, todo Pero cada vez pilla más cosas Y cada vez sabe hacer más cosas Por lo que, bueno Para mí la experiencia en general Está siendo positiva Si tiene las expectativas Tampoco muy altas Queda mucho Para que esto sea El típico dispositivo Inteligente Que hemos visto en las películas Pero ya empieza a ser útil En determinados contextos De los que tengáis inquietud Y curiosidad Sinceramente Para lo baratos Que son relativamente Estos dispositivos Que Google Home Creo que la versión más cara Está en $149 O algo así Y la versión más barata Vale bastante poco $49 Querría recordar O algo así Os lo recomiendo También os ponen En formación del podcast Un enlace Al podcast Un podcast que hubo Hace poquito En el que entrevistaban A Google Home El podcast No me acuerdo Cómo se llama Pero es de De Alex El que hace Mix.io Y tiene otro podcast Que sale solo Una vez a la semana Y en esta Hacía un común análisis Haciéndole en la entrevista A Google Home Si os interesa conocer más Sobre estos dispositivos Os recomiendo Ir a la información del podcast Y seguir este enlace Porque ese podcast Merece la pena Para entender Cuál es el nivel Ahora mismo De capacidades De este tipo De dispositivos A los que estéis planteando Como Pablo Si compraros un Google Home Un dispositivo de este tipo Espero haberos dado Alguna pistilla Y a los demás Bueno Irlo planteando Porque de aquí a unos años Esto va a tener un impacto En todas las acciones Que hacemos De marketing De hecho Os enlazaré también En la información del podcast El artículo que escribimos Sobre lo conversacional Y hacia dónde va todo esto Ya que por ejemplo En temas de SEO Va a tener un impacto brutal Imaginaos cuando Ya no busquemos Sino que hablemos Con dispositivos Que esto va a llegar Dentro de unos añitos No demasiado El SEO Va a cambiar drásticamente Ya que va a haber que estar Uno Posicionar Para este tipo De dispositivos Y dos Solo van a importar La primera posición Porque al final Estos dispositivos Te dan una respuesta única No un listado de respuestas Así que muy muy al oro Porque esto va a tener Un impacto brutal En todos nuestros negocios Bueno Terminamos ya Después de la sección De atención al cliente Y nos metemos en faena Con la entrevista Y le hicimos a Ramón De Dentaltics Bueno La verdad que Para mí Ha sido un gustazo Hacerle la entrevista Como os digo Les conozco Desde hace ya 4 o 5 años He coincidido con ellos En varias etapas De su proyecto Antes de entrar en Guaira Cuando entraron en Guaira Ahora después Ramón es un tío Con una energía brutal Y muy buena gente Un currante nato Y de estas personas Que te alegras mucho Que le vayan bien Las cosas Y bueno Para mí Ha hecho mucha ilusión Hacer el repaso A todo lo que han hecho Y también Compartir con vosotros Todos los aprendizajes Que han tenido Porque al final Es la experiencia De crear un e-commerce Desde cero Sin ningún euro De inversión Empezaron Pues eso Dos chicos Que no tenían Ni ahorro ni nada Empezaron a trabajar Y han conseguido Ser más de 20 personas Rentables en todo momento Y a tener Ser el Bueno El número uno En venta online En España A odontólogos A clínicas odontológicas Lo cual Es un hito Para mí Es un ejemplo Y hay muchos aprendizajes Que podemos sacar de aquí Sin más Os dejo con la entrevista Si te gusta nuestro podcast Dale a like En iTunes En iVoox O en el canal A través del cual Nos estés escuchando También puedes suscribirte A nuestra newsletter Para recibir contenidos En exclusiva Y puedes seguirnos A través de nuestras redes sociales Para mantenerte Al día de la actualidad Del mundo digital Toda esta información En nuestra página web En punto digital En punto digital Estamos con Ramón Martínez Salmerón Que es fundador Y CEO De DentalTix Ramón ¿Qué tal estás? Muy bien Muchas gracias Corti Tenía muchísimas gracias Ya de tenerte Por aquí Ramón es una persona Que conozco ya Desde hace muchos años Del mundo e-commerce Y bueno Sois como un e-commerce Muy especial Que ahora hablaremos de él Porque estáis a medio camino Entre el B2B Y el B12C Habéis pasado por varias fases Y yo creo Vuestra historia Es súper interesante Pero antes de empezar A meternos en faena Cuéntanos tu historia Hasta antes de comenzar Todo esto Vale Perfecto Pues nada Me hace mucha ilusión Hablar un rato contigo Porque como dices Nos conocemos desde hace mucho Pues hará cuatro años Cuatro cien cañitos O por ahí Fuimos los primeros En integrar Brainsins Así el freemium El formato freemium Que nos lo integramos Nosotros mismos Así como pudimos Y bueno Y en nuestra ciena Siempre se habla de vosotros Por eso Porque fuisteis los primeros Luego además Había mucha gente Que el intento No lo consiguió Pero con vosotros Fue muy fácil Ha sido Bueno A nosotros nos pareció Muy fácil Y vamos Y lo hemos seguido Usando desde entonces O sea que estamos encantados Aquí entra amigo La verdad que Bueno Te digo Tenemos mucho cariño De la aficina Por eso Era como un Esto se puede hacer Esto se puede integrar Qué guay Bueno Pues te cuento un poco Nosotros empezamos Dentarred Como hace Hace unos siete años O por ahí Que es el El precursor De lo que es ahora Dentaltics Y Dentarred Lo montamos Beatriz y yo Que es mi socia Cuando estábamos Todavía en la universidad Estábamos estudiando La carrera Estábamos estudiando Arquitectura Los dos Que éramos compañeros De clase Y la verdad Que lo de la arquitectura No nos acababa de llamar No es normalmente Muy vocacional Pero para nosotros No lo era tanto Y nos hacía ilusión Montar un Como un negocio online ¿No? Porque lo habíamos visto Pues lo habíamos visto Por la tele O lo habíamos visto En Twenty Por ejemplo Que era la red social Que se llevaba entonces Y tal Y nos parecía Una historia de éxito Que era una pasada Y como conocíamos Twenty Pues nos lanzamos A montar una red social Y se nos ocurrieron Unas cuantas cosas Yo que sé Unas cuantas ideas Y tal Que nunca llegamos A materializar Pero al final Mi padre es dentista Y nos dio la idea De que En el mundo dental Pues se podía Mover algo de dinero Que podía haber La necesidad De que los dentistas Se comunicaran De alguna manera También él Justo acababa De como de instalar Una cámara En su clínica dental Y estaba documentando Todos los casos Y luego con toda esa documentación No sabía muy bien Qué hacer Y pensamos Oye puede estar bien Un sitio Para que los dentistas Se comuniquen Y estén relacionados Entre ellos Y tal Y entonces montamos Dentarred Que lo montamos Lo programé yo Y Bea empezó A hacer un poquito De marketing Ahí en los ratos libres Mientras estábamos Estudiando la carrera Y fue muy bien De usuarios O sea Enseguida Pues tuvimos Dentro de un sector De nicho Que eran los dentistas Pero en los primeros Tres meses Conseguimos 500 dentistas Que empezaron A usar la plataforma A compartir casos Y tal Y nos hizo mucha ilusión Y entonces pues por eso Continuamos con el proyecto Y nos metimos ya En el mundo dental Ya pasasteis en ese momento Yo creo que al final Tuvisteis una red Yo me acuerdo En su día Le echamos un vistazo Había muchísimo contenido En Dentarred Y en un momento determinado Decidís Oye tenemos que irnos Hacia el e-commerce Hacia un modelo transaccional Y para montar Lo que sería Dentaltis ¿Cómo fue ese paso Ese pensamiento ¿Qué se os vino a la cabeza Para decidiros Hacer el movimiento? Claro Dentarred Funcionaba muy bien A nivel de usuarios Pero nuestra idea Con Dentarred Era poder monetizar De alguna manera Por publicidad O por patrocinadores Y eso por las características Del sector Y porque También era el primer negocio Que montábamos No lo supimos hacer Y nunca monetizó Y entonces llegó un momento En el que teníamos Que decidir Si queríamos realmente Dedicarnos a esto De los negocios online Nos apetecía mucho hacerlo Y tuvimos que buscar Un modelo de negocio Que realmente facturara Y que lo encontramos En las ventas Y entonces lo que hicimos Fue usar toda esa comunidad Que teníamos Intentar ofrecerle Algo de valor A la comunidad Que aparte Del poder compartir casos Pues poderse agrupar De alguna manera Para poder comprar Productos más barato De lo que lo hacían Y así nació Dentaltis Una evolución Como parece muy natural Según lo cuentas Bueno Es que de alguna manera Lo fue Porque Era Como el modelo De negocio natural De esa comunidad Era lo que Quiero decir Lo que realmente En lo que transaccionaban Los odontólogos Todos esos odontólogos Que teníamos allí Ya Utilizando la plataforma Genial Entonces También para que la gente Lo sepa un poco más Porque el mundo Al final De los odontólogos Y demás Es un mundo muy peculiar Y que seguro Que a mucha gente Le parece curioso Pero si es verdad Lo que dice Esto es un mundo Que mueve mucho dinero Y que hay muchísimos Porque hay como Al final Un montón de pequeños Además de las redes Súper conocidas De odontólogos Pues luego hay un montón De pequeños dentistas Por todos los pueblos de España ¿Nos puedes contar un poco Las peculiaridades De este mercado O lo que hayas aprendido En estos años? Sí El sector de la odontología Es un sector Dentro del mundo De la sanidad Peculiar Porque hay muy poca Odontología pública Casi todos son clínicas privadas Y además Como el sector Tradicionalmente Había sido privado Ha sido un sector De profesionales E independientes Entonces hay mucha Clínica pequeñita De barrio Clínica pequeña De pueblo Por ahí Que normalmente No estaba muy conectada Con el resto De profesionales Salvo en eventos Muy puntuales Que había pues Un congreso anual O alguna cosa así Y tampoco agrupaban Sus ventas De ninguna Sus compras De ninguna manera Pues hacían las compras Normalmente O por catálogo O al comercial Que les iba a la clínica Con el maletín Típico comercial visitador Nosotros intentamos Digitalizar eso De alguna manera Y lo habéis conseguido Porque bueno Yo es que os conozco Hace mucho Cuando estabais Bea y tú Y ahora he entrado hoy En la oficina Y me ha hecho muchísima ilusión Porque esto es un sitio grande Y hay mucha gente ¿Cuántos sois ahora? Pues bueno Ahora somos 20 personas Somos Sí, sí Y todas las Quiero decir Toda la transacción Y todos los clientes Los captamos por internet No conocemos a nadie Pero sí empezamos A mover mucho producto Y a tener bastantes ventas Toma Esto es un caso De estos decididos Que no se conocen mucho Pero mola Mola contar eso De que con esfuerzo También hay una cosa Que lo has dicho tú Y me parece como Muy peculiar Y a veces como muy ilusionante Tú estabas estudiando arquitectura Decidiste que ibas a montar esto Y tú mismo Te lo montaste ¿No? Cuéntanos Uno ¿Cuál fuese la plataforma Que elegiste? ¿Por qué la elegiste? ¿Y cuál fue tu experiencia De eso? De una persona no técnica Metiéndose en el mundo De montar una infraestructura tecnológica Vale Pues vamos Cuando decidimos Empezar la plataforma Yo ni sabía programar Ni sabía demasiado De tecnología Entonces Lo que tuvimos que hacer Un poco Fue buscarnos las castañas Para poder Montar una plataforma Mínimamente viable ¿No? Para poder empezar a vender Y entonces elegimos Estuvimos mirando unas cuantas Y tal Y por aquel entonces Elegimos Drupal Que lo elegimos Porque para montar redes sociales Tenía ya Tiene una comunidad tremenda detrás Y tenía muchos Muchos de las funcionalidades Que necesitábamos Ya que estaban prehechas ¿No? Ya las había hecho alguien Y Drupal es modular Y simplemente tú vas metiendo Los módulos en la plataforma Y nos íbamos montando Las funcionalidades Y al principio Más que adaptar el Drupal A nuestras necesidades Adaptamos un poco Lo que queríamos hacer Nosotros A lo que nos podía ofrecer Del Drupal O sea Si había algún módulo De Drupal Que hacía una funcionalidad Pues probábamos a instalarlo Probábamos a poner La funcionalidad Y si los clientes Lo usaban genial La dejábamos ¿No? Y los primeros Pues te diría yo Casi dos años De plataforma No programamos Prácticamente Una sola línea Porque yo no sabía Programar Y era la persona técnica Del equipo Pero bueno Mola Porque a mí Hay muchas veces Que me viene gente De negocio Es que esto lo veo Muy complicado Y digo Todo es ponerse en la vida Es decir Porque tú fuiste Como decías El que también hiciste La integración nuestra En tu Drupal Y eso ya A día de hoy Casi lo consideramos Como algo súper técnico Sí Pues esa fue probablemente De las primeras programaciones Que yo hice Pero salió O sea Debía estar bien documentado Y tal Porque salió muy bien Lo hiciste muy bien Aparte Habilidad tuya Porque luego Hubo muchos otros Hasta técnicos Que no lo consiguieron O sea Que tenías una habilidad Y luego Esta plataforma ¿La habéis mantenido Hasta ahora? ¿O para la evolución Al e-commerce Habéis tenido que cambiar O integrar nuevas cosas? ¿O cómo lo habéis hecho? Pues la plataforma Principal de ventas Dentaltics Sigue siendo un Drupal Es un Drupal O sea Una instalación de Drupal Distinta a la que era Dentarred La red social Pero sigue siendo un Drupal Y luego lo que hemos hecho Ha sido meterle Muchas funcionalidades Desde fuera Cada vez O sea Nosotros Intentamos utilizar El Drupal Ahora mismo Simplemente como un front Que sirva a las páginas Y que Que sirva a las páginas Lo más rápido posible Y toda la Lógica de negocio Y la inteligencia De alguna manera Y tal La intentamos meter Por detrás En un backend Que tenemos Que es Odu Que es el RP nuestro Del que se alimenta El Drupal Y entonces tenemos Muy dividida Esa parte de front Y esa parte de back Mola Y a qué retos Se has enfrentado Cuando habéis montado El Odu Al principio Sobre todo Esas primeras fases Para la gente Que se esté planteando Integrar un RP De cuáles son los principales retos ¿Qué cosas tienes que tener En cuenta A la hora De integrarlo? Claro Todavía estamos en ello Y llevamos dos años Con el Odu Bueno Y hay unas cuantas La primera Es la comunicación Frontback Que es Claro Que tiene que funcionar bien Porque si Si algo se rompe Y un día no entran pedidos Pues es un rollo Y luego Con los RPs Tienen también Un poco la cosa De que El RP no lo instala Así punto Como puede ser Una tienda online Porque la Claro El RP lo ideal Es que esté muy Hecho a tu lógica De negocio Y entonces Tampoco La verdad Que tampoco Hemos programado Tanto sobre el RP Pero hemos Pero si hemos Parametrizado Muchas cosas Y hecho mucha configuración Ya vienen También muy preparados Para que Casi todas las cosas Se puedan Utilizar de una manera Muy sencilla En los RPs Por ejemplo Odu Tiene casi todas las funciones Que puede necesitar Un e-commerce La facturación El control de stock Si tienes stock Y casi todo Así que bueno Es ponerse un poco Como el Drupal La verdad que escucharte Es mola Porque parece todo muy fácil Si no te crees Una paña de la vida Bueno No sé Lo bueno es que Estas cosas técnicas Ya por suerte No las hago yo Y las hace gente Que sabe mucho más que yo Ya te puedes focalizar En temas de De negocio Un poco más Pues volviendo al negocio Pues otros Joder Ya habéis Muchos años Héis crecido un montón Pero a nivel de financiación Y de los recursos Que habéis disponido Bueno dispuesto Para poder llegar hasta aquí Vuestra experiencia Ha sido peculiar Distinta De lo que solemos Escuchar La típica historia De una startup Aís tira mucho De pulso Durante mucho tiempo Lo que se ha financiado Con clientes Con crecimiento Exacto Si nos puedes contar Un poquito esta historia También no como más De cómo uno Con trabajo Con sus clientes Y demás Sin grandes rondas Y demás Puede llegar a montar Algo tan chulo Como tenéis Claro nosotros empezamos La empresa Cuando estábamos En la universidad O sea que teníamos Muy pocos gastos Vamos y la empezamos Quiero decir Yo programando Y haciendo el marketing Un poco marketing De guerrilla Y por ahí O sea que empezamos Ya con una filosofía De muy poco gasto Porque tampoco teníamos Un duro Cuando montamos la empresa Y luego pues la hemos Intentado mantener Siempre Cuando los primeros Dos años De venta De e-commerce Los hicimos Totalmente a pulso Empezamos a También un poco Gracias a que ya Teníamos mucho usuario Y mucha comunidad Y entonces empezamos Captando muy muy barato Porque lo que hacíamos Era intentar Ofrecerle oportunidades A esta gente De la comunidad Que ya teníamos Y que nos Bueno y que nos Pudiera comprar producto Por eso pudimos Hacerlo tan a pulso Y luego Al cabo de dos años Entramos en Guaira Que estuvimos Un año en Guaira Eso sí nos dio Algo más de financiación Y es la única Que hemos tenido O sea Lo que hemos ido Lo que hemos ido Haciendo Es intentar Que las inversiones Que hiciéramos En marketing En adwords Y tal Fueran rentables Casi rentables En primera compra Te diría yo Que es lo suyo Sois a vosotros Cuando os escucho Jorge De comer rentable Que tiene sección Aquí en el podcast Se van a nombrar Del proyecto Porque le encanta Eso Aparte Creo que hoy mismo Hoy que estamos grabando Lo comentaba Jordi Ordoñez Por Twitter Dice Estoy cansado De que siempre me digan Que en mi comer Se ha doblado La facturación Año tras año Y yo le pregunto Y el margen Y me digan No, no Si es que hemos doblado Facturación Como diciendo Doblo facturación Pero sigo sin ganar Un duro Y vosotros Es un claro ejemplo De que hay que focalizarse En la rentabilidad Para hacer un negocio Sostenible Bueno, por lo menos En nuestro caso Claro, que si quieres Tener poca inversión Tienes que tener margen De alguna manera Porque al final Hay que pagar nóminas Y hay que Y hay que llegar A fin de mes Y si es lo que Hemos intentado Desde que empezamos También Cuando Conforme vas creciendo Es mucho más fácil Ganar unos puntos Más de margen Ahora estamos Muy enfocados En eso Hemos Aunque Quiero decir Aunque ha sido Un proyecto rentable Casi desde el inicio Hemos estado Dentro De nuestras Posibilidades Y tal Muy enfocados En crecimiento Y ahora Nos hemos empezado A enfocar mucho En optimizar cosas Para aumentar rentabilidad En envíos En optimizar el negocio Ya con tus números Oye, sin más usuarios Pues a ver Cómo lo puedes Primir al máximo Exacto También en un negocio B2B como el nuestro En intentar Subir la cuenta De cada usuario Todo lo posible Porque ahí hay mucho Mucho crecimiento Que se puede hacer Sin una gran inversión Es mucho más fácil Subir esa cuenta Que captar usuarios nuevos Sé lo que estamos viendo Un poco También la madurez Del e-commerce Es lo que nos está llevando Cuando empezasteis Todo el mundo Estaba preocupado Por captar Luego en nuestros años intermedios Todo el mundo Estaba preocupado Por convertir Y ahora todo el mundo Está preocupado Por la fidelización Yo lo llamo Una charla La última frontera Porque es Ya llega un punto En el que todo el mundo Compra online Ya captar nuevos usuarios Es complicado Ya no los repartimos Si tengo un usuario Joder Si le vendo dos veces Más al año Pues eso Eso que gano Sin tener que gastarme Un pastizal Tiene toda la lógica Más en sectores De nicho como este Que los usuarios Son limitados Porque en España Hay 30.000 clínicas Y nosotros captamos Pues 500 usuarios Nuevos al mes O sea que las clínicas Se acaban rápido Con los números Que has dicho Muy rápido Entonces o te pones A darles buen servicio E intentar que repitan Y a intentar Pues eso Hacerles upselling Hacerles cosas de estas O es que el negocio No da más de sí Se acaba Claro Antes de meternos En alguna otra cosa Has dicho que has pasado Por Guaira Y yo sí que es verdad Que bueno Os he visto muchas veces A lo largo de estos años Y una vez fue Fue en Guaira También ¿Cuál fue vuestra experiencia ahí? Porque al final Por un lado ¿Cómo ves el mundo De las aceleradoras? ¿Realmente os ayudó A nivel de negocio? ¿Fue un tema simplemente Oye pues la ayuda financiera Bien pero no me aportó Mucho más ¿Cuál fue vuestra experiencia? Para que otra gente Se esté planteando Meterse en alguna aceleradora Tenga un feeling De primera mano Pues quizá Lo que más hemos sacado De Guaira Aparte de la financiación Y además de otras cosas Han sido las relaciones Con otras startups Que hemos hecho allí Porque nosotros También un poco Por como empezamos El negocio De esta forma Tan Pues como Tan lean Y tan Desde fuera Estábamos muy solos ¿No? Empezamos Pues teníamos Una oficina En un sótano De cerca de mi casa Y estábamos muy 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 Fuera del mundo startup Y el conocer Otros proyectos Que hicieran Cosas parecidas Con preocupaciones Parecidas Y que te pudieran Pues enseñar Muchas cosas Que nosotros Estábamos reinventando Muchas veces Eso nos ayudó Eso nos ayudó mucho Aparte de que O sea Aparte de Quizá no tanto En nuestro caso Pero Un poco Como La visión O sea La proyección Que te dan Hacia afuera Hacia Si quieres buscar Inversores Y todas estas cosas Es mucho mayor Que la que tienes Tú por tu cuenta O sea Que siempre Siempre viene bien ¿No? Como poco El tema de relaciones Es algo A nosotros Nos vino muy bien Nosotros estamos Muy contentos De haber pasado por ahí O sea Fue también un poco Un cambio de mentalidad En pues creértelo Un poco más ¿No? Pensar que Realmente se puede hacer Quiero decir Que realmente Eres una startup Con proyección Y que puedes hacer Cosas un poco más grandes De las que Habías pensado de entrada Y es que eso yo creo Que es como muy importante Porque luego ves proyectos Que dices Joder Y hablando en plata Esto que hacen Es una gilipoller ¿No? Me refiero Que no tiene nada sexy Pero que lo hacen muy bien Y consiguen llegar muy lejos Y a veces es como Dices No llegas ahí Porque tú mismo No te lo crees Y al menos Una experiencia Que tengo como en los años Decir Joder Créetelo Que ya está la vida Para darte las hostias Y te toca llevártelas Sin duda Y es que O sea Tú ves proyectos Que técnicamente Son buenísimos Y que Y que si no Quiero decir Si no te lo crees Y si no haces Esa labor de ventas Y esa labor De vender un poco de humo De alguna manera Pues claro Es muy difícil De que el resto Te vea Yo creo que es Equilibrar un poco El humo Con las expectativas Que es lo complicado Pero yo alguna vez Se lo he dicho Por ejemplo A mis chicos A mi equipo técnico Nosotros siempre Temos mucho cuidado De no sobrevender Pero también les digo O vas con un mensaje Fuerte a mercado O como todos tus competidores Están echando Ya sea la cantidad de humo Que están echando Si yo echo mucho menos A mí el mercado Me va a descontro Un equis ponciente Es decir Si yo te digo Que te aumento Un 20% las ventas Tú ya sabes Cuando me vas a comprar Que me vas a tener Entre un 10% Un 15% con suerte Si yo te digo Un 10% Tú dices Hostia Complicado Claro Claro Es que estamos Y además Estamos en un ecosistema Que como tú dices Que vende mucho humo Entonces hay mucha niebla Para encontrar Para encontrar los proyectos buenos Y no tengo la respuesta A eso O sea No sé cómo hay que hacer Esa labor de ventas Para distinguirte Un poco del humo Pero hay que vender De alguna manera Hay que posicionarte Hay que transmitir Un mensaje muy positivo De oye Pues valemos Y esto es un mercado interesante Bla 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 Sin duda Si no te lo crees tú Yo siempre digo Si un CEO lo ves Como con dudas Dices Hostia Aquí no voy a meter yo pasta Ni a comprar Ni como inversor Ni nada Al final has contado Que No Me está saltando algo Que me ha venido a la cabeza Cuando lo has dicho Me ha parecido interesante Porque estáis en un mercado Que al final Lo que has dicho tú Hay muchísima clínica En España Es un mercado muy fragmentado Y también yo creo Los distribuidores tradicionales Son como grandes empresas Nosotros trabajamos Para Aparte Para alguno de ellos Grandes empresas Pero como muy lentas Es como totalmente Lo contrario a vosotros ¿No? ¿Cómo os habéis sentido Irrumpiendo en un mercado Dominado por empresas Tan tradicionales Y tan poco digitales? Pues de entrada Muy cómodos Porque Porque claro A poco rápido que te muevas Te mueves muchísimo más rápido Que los que hay Claro Y lo que hemos Lo que hemos tenido que hacer Y lo que tenemos que seguir haciendo Es mucho Mucho proselitismo De convencer al usuario De que tiene que comprar Las cosas por internet O sea El reto que tenemos En el sector este Más que competir Con grandes empresas de internet Es pasar a los usuarios Que todavía están offline A que compren online Porque el porcentaje De ventas que se hacen online En el sector Está por debajo Del 10% todavía Que es una cosa absurda Cuando la mayor parte De ventas Se hacen a distancia O sea Los usuarios No ven el producto Antes de comprarlo Lo compran por catálogo Normalmente Llamando a una centralita O a un call center Y de ahí A pasar al e-commerce A mí me parece Un paso facilísimo Y que casi facilita Es más fácil Meterte en una web Que tener que hacer Una llamada Y darle 25 referencias A la persona Que te coge el pedido Y ese es un poco El reto Que con el paso Desde hace 4 años Que empezamos Hemos notado Mucha digitalización Por cuestión del sector O sea Por ejemplo Cuando empezamos Teníamos un porcentaje De pagos por tarjeta De crédito Que era como del 20% O por ahí El resto se hacían Por transferencia Y ahora El pago por tarjeta El porcentaje de pagos Por tarjeta Es casi del 70% O sea Que ha cambiado Totalmente el sector La parte quizá Es que hay más confianza Y ya nos meten La tarjeta directamente Y tal Pero parte es cambio Del sector Sin duda Es curioso Porque los que estamos Muy metidos en internet Pensamos que los faxes Ya no existen Y hay sitios Donde todavía Se mandan faxes Y estoy seguro Que algún cliente vuestro Todavía los utiliza Y lo que has dicho Que hay Toda la venta del sector Se hace por catálogo Pero no a través de internet O sea Tú piensas que eso Si tú lo dicen Que estás hablando De los años 70 Y no Estamos en 2018 Y ese catálogo Ya ha sido un gran paso Frente al visitador médico Que todavía En muchos sitios Los pedidos se hacen Una vez al mes Cuando el visitador Visita la clínica Y hasta que el visitador No visita Si te quedas Sin algún producto Pues o esperas O le llamas O alguna cosa así Pero no Pero claro No puedes automatizar Los pedidos De ninguna manera Justo yo Yo estos son los aprendizajes Que saqué Con el auge De algunos marketplaces Sobre todo con la gente Sin delantal Que tenéis mucha relación Con ellos Y que salían a la calle Somos una empresa de internet Pero yo tengo una fuerza comercial En su caso Que salían a la calle A vender Pues sabían que el del bar O el del restaurante No iba a ir a internet A buscar cómo vender más O le ibas tú A contar una película No lo conseguías Y es algo como Que promulgo mucho El Oye tío Internet sigue siendo un canal Aunque estemos todos aquí Para determinados negocios Te tienes que remangar Los pantalones O lo que sea Y salir ahí a la calle A pescar Y tratar de llevarte A la gente al online O sea que es Claro Tienes mucho trabajo Sin duda Y más en sectores De estos B2B Donde los tickets son altos Y hay una relación Muy estrecha Entre el comercial Y la clínica ¿No? Y entonces es muy difícil Que si tú no Haces esa labor de venta Fuera del online De conocer de alguna manera Al cliente Consigas ese paso Del cliente Del offline Al online De una forma Muy fácil Hay que empujar un poquito Antes contabas Que acá Para vosotros La evolución Los primeros pasos Fue relativamente fácil Porque ya tenéis Una buena base De usuarios De venta red Al pasar a venta Al display Y un momento Donde Por decirlo así Agotáis ya La capacidad de crecimiento Del e-commerce Con los usuarios Que ya teníais Y os lanzáis A captar Usuarios más allá De cómo fue esta fase Cuáles son las técnicas Que mejor os han funcionado Qué cosas hacéis Que funcionen bien A la hora de captar Nuevos clientes Y seguir creciendo En marketing Pues bueno Lo que mejor Nos funcionó de entrada Aunque no era Captar nuevos clientes Era intentar Pasar a esos usuarios De la red social A las compras Fue la parte De newsletters O sea El marketing O sea El envío de mails Parece que lleva Hace mucho tiempo Que está muerto Pero a nosotros Sigue siendo Uno de los canales Que mejor nos funciona Eso para empezar Y luego Lo que empezamos a hacer Fue mucho Marketing de contenidos Para empezar A dar algo De Quiero decir Para empezar A tener presencia En el sector De alguna manera Contenidos De todo lo que Se nos ocurría Y a esos contenidos También como veníamos De una filosofía Muy red social Pues eso de los contenidos Iba muy con nosotros ¿No? Y entonces Lo que intentábamos Es a partir De esos contenidos Pues intentar Derivar al usuario A que acabara Cerrando una compra En la plataforma O sea Hablarle de un pegamento Y al final Acabar haciéndole Una oferta del pegamento O cosas así Y luego Esto es Por decirlo Si el marketing de contenidos Os ha funcionado muy bien Lo recomiendas Como algo core Porque es la típica cosa Que en e-commerce Hay a negocios Que les funciona muy bien Y hay otros Que dicen Oye me trae mucho tráfico Pero no genera venta Entonces a mí A mí siempre me cuesta Saber explicar Cómo Cómo lo tienes que enfocar Para que genere venta Claro O sea Nosotros yo creo Si nos ha funcionado muy bien Pero a largo plazo Claro No es una cosa Que nos genere ventas De un día para otro Cuando hacemos un post Pero sí el grueso de post Del blog Nos genera un montón De visitas Que luego hace Que también posicionen Los productos del catálogo Y hace que tengamos relevancia Cuando alguien nos encuentra A través de un long tail De una visita directa A un producto De que ya había leído Un par de artículos Y le suena el nombre De la marca Y aumenta la conversión Un efecto bola de nieve Total A nosotros por ejemplo Es algo que nos pasa Nos ayuda mucho el contenido A que cuando te vas a sentar Con alguien Le suena tu nombre Entonces aparte Por lo general Cuando un nombre te suena Tiendes a pensar Que es como más grande No sé por qué A lo mejor Somos cicos frikis Pero como han escuchado nosotros Ah sí Me suenáis Me da mucha confianza Y a lo mejor Han leído un artículo De mierda Que no te quise Y en temas de captación De pago Pues eso Facebook Ads Google AdWords Y demás ¿Habéis invertido? ¿Ha funcionado? ¿Aprendizajes que hayáis tenido? Pues sí O sea También hemos invertido mucho Y seguimos invirtiendo Pues en AdWords Que es nuestra principal inversión En marketing Y en Facebook también Y sí O sea Nos sigue funcionando Nos ha funcionado siempre Y nos funciona No es el canal más rentable Pero es el canal más rápido Cuando quieres crecer rápido Claro Es la palanca ¿No? Ahí el disparador Que podéis meterle Claro Lo que pasa es que Siempre hay que O sea Ese canal es rentable En la medida Que tienes optimizadas El resto de cosas O sea Si luego tienes optimizado Un buen funnel De que después de primera compra Les mandas mails A los usuarios Para conseguir segundas compras Todas estas cosas Aumentas el valor Medio de carrito Y de cliente Y tal Pues claro AdWords empieza a tener sentido Si no tienes eso Del todo optimizado Pues quizá tiene menos ¿No? Porque se puede conseguir Menos rentabilidad De cada cliente Claro Tiene todo sentido Que al final Está genial Porque es una palanca directa Pero lo que has dicho tú Si conseguir Sacarle margen De una primera venta En AdWords Es complicado Claro Puedes estar justito Y de hecho Bueno hay sectores Donde es directamente Imposible como alimentación Entonces Primero ten la casa Limpita y ordenada Y luego voy a plantearte Invitar aquí A todos los amigos A la que vengan a venir Claro Por eso Por lo menos para nosotros Ha sido muy importante Para poder hacer una estrategia A largo plazo O sea nosotros tenemos Mucha visión A largo plazo Del negocio ¿No? Lo entendemos como un negocio Que tiene ese largo plazo Que no es para que dé Un gran retorno ahora Pero queremos que sea grande En cinco años Y queremos que sea rentable Y por eso empezar Con unos costes bajos Es muy importante En e-commerce O sea porque los márgenes Cada vez son más bajos Y cada vez hay que ir Más a volumen Y el volumen Al principio no lo tienes Y para poder conseguir Ordenar esa casa Y montar todos los procesos Que hacen falta Para que luego El adwords te sea rentable Y para que luego Puedas tener economías De escala Y puedas subirle Un par de puntos Al margen Y tal Pues tienes que empezar Con unos costes muy bajos Porque es que si no No te da de entrada No lo puedes aguantar Y también mola Que se puedan plantear Cosas a largo plazo Yo son las críticas Que yo poco hace Al mundo startupero Que es todo Parece que lo vendemos Como proyectos A muy corto plazo Y yo creo que hay proyectos Pues como vuestro caso Como proyectos Con una tecnología Muy fuerte Que necesitan Un tiempo de maduración De mercado Que necesitan encontrar A su público Conocerlo bien Optimizar Que no es un tema De tres años Un pelotazo Y vendo O me ponga Una valoración De mil millones Ahí yo creo Que hay empresas Para todo tipo Y que haya casos Como el vuestro Para mi gusto Es bueno por eso Porque coño Es otra forma De hacer las cosas Pero no es ni bueno Ni malo Es otra Y que a veces Es la adecuada Eso es una de las cosas Que más agradezco De Guaira Y con lo que mejor Nos hemos entendido Que no han querido Que apretáramos El acelerador Más de la cuenta En crecer Excesivamente rápido Ahora O sea Creo que esa visión A largo plazo La han entendido Y han entendido Que el sector Y nosotros mismos Necesitábamos un tiempo De maduración Y de ir haciendo las cosas Y que el público Que tenemos Y el dentista Se fuera adaptando A esa compra online Y por eso Estamos haciendo La estrategia Que estamos haciendo De crecer rentables Y seguir creciendo Y seguir así de bien Neño Que me gusta veros Así de bien Pasamos porque También habéis hecho Vuestros pinitos Y ya diría Que ya no tan pinitos O sea Ya con cosas A nivel de internacionalización Cuéntanos En qué países Tenéis presencia Cómo habéis hecho Estas primeras fases De la internacionalización Aprendizajes Que hayáis tenido Vale Pues mira Empezamos Empezamos a internacionalizar O sea La razón por la que Empezamos a internacionalizar Es que Nuestra base de clientes En España Por esa Idiosincrasia del sector De que La mayor parte de ventas Están offline No es tan grande No es tan grande Entonces veíamos Nosotros somos Con diferencia El primer distribuidor online De productos dentales En España Pero ya no encontrábamos Más base de clientes Nos íbamos a AdWords Y ya no había más Palabras clave Por las que pudiéramos Pujar Me ha acabado AdWords Mamá Y entonces Vimos que teníamos Que aumentar la base De clientes De alguna manera Y estuvimos echando números Y nos salía más fácil Salir fuera A buscar esos clientes O sea Salir por ejemplo A Francia Que fue el país Donde empezamos Que salir fuera de internet Que salieronos A meter un par de comerciales Que les fueron a presentar La web a las clínicas Y entonces Así fue como empezó la cosa Empezamos O sea Nosotros Como hemos hecho La internacionalización Ha sido Hemos empezado Traducido Hemos empezado Traduciendo La plataforma Hemos traducido Luego el catálogo Cosa que hemos hecho Primero con traducción Automática Y luego De productos Más vendidos A menos vendidos Pues con unos Con personas Que tenemos aquí De cada uno de los países Ir mejorando Las descripciones De productos Muy buen aprendizaje Porque hay mucha gente Dice Oye es que me sale muy caro Todo hacerlo todo Lo voy a hacer todo Con Google Translate Y lo dejo tal cual Pero que es Oye tradúcelo todo Que esta traducción Que mal Y luego top ventas Me elijo los productos Que mejores ventas tengan Mejor conversión Lo que un criterio Y lo voy a ir mejorando Claro Nosotros O sea nosotros Tenemos en catálogo 35.000 productos Con descripción única Y tal O sea que Traducirlos a mano Nos resultaba inviable Pero una vez Hicimos la traducción Veíamos que los productos No convertían La traducción De Google Translator Aunque desde que Tradujimos nosotros Ahora Google Translator Ha mejorado Tremendamente Y más va a mejorar Con todo el tema De los asistentes De voz Y además Yo estoy notando Un cambio importante Que se nota Le están metiendo pasta Como ahora hay aplicaciones De uso Y Amazon igual Las cosas que te traduce Automáticamente mal Ahora dices Usted Esto empieza Bueno de hecho Cuento una anécdota En un informe Que publicamos ya De Magento Traducimos la opinión Del tío de Drupal Fundador de Drupal Y yo la paso Por Google Translate Y luego la modifico Y le meto un curro Y tal Cambia dos palabras Y solo hay dos sitios Donde suena así como Pero el resto dices Joder colega Está muy bien Sí Incluso en Descripciones de productos De nicho Se empieza a ver Que hay mucho trabajo detrás O sea que al principio Todas las palabras técnicas Las traducía mal Y ahora empieza a traducir Muy bien O sea que están metiendo No sé Mucha corpora bilingüe De estos sectores O no sé cómo están haciendo Pero está mejorando Tremendamente Pero claro Cuando lo hicimos nosotros No era tan así Las traducciones No eran del todo buenas Y los productos No convertían Y entonces Lo que vimos Es que teníamos que mejorar a mano Y empezamos a mejorar Por los que más vendíamos En España Y hemos seguido así O sea no tenemos Presencia física En ninguno de los países O sea ahora estamos Vendiendo Y tenemos Versión de web En Francia En Italia Y en UK Lo hacemos todo Desde España Nos traemos gente De los países Normalmente Pues estudiantes Que les apetece Pues pasar un tiempo aquí Que les mola Madrid Que es lo bueno de Madrid Que atrae talento también Claro 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 Y entonces Hacemos todas las operaciones Desde aquí Pero el cliente Tiene la sensación De que De que está viendo Una web local ¿Hacéis algún truco En plan Oye tenemos sede No sé dónde En el país O un número De teléfono del país O no Tenemos Sí Tenemos números De teléfono locales Y solo por poner El número local En la web La conversión aumenta Aunque los clientes No te llaman Aunque no llamen Son cosas psicológicas Sí, sí Tremendamente Y los clientes Llaman mucho También en sectores De estos Claro Que son sectores Tradicionales Y que El cliente Está acostumbrado A hablar con el comercial Pues al cliente Le gusta contactar contigo De alguna manera Aunque sea para saber Que existes ¿Cuántos pueden llamar Más o menos? Pues mira Nosotros tenemos Un ratio Como de una llamada Por cada venta Aunque no sea El mismo cliente Que llama El que hace la El que hace la compra ¿No? Pero más o menos Si O sea Si hacemos Que no son Si hacemos Dos mil ventas al mes Nos llaman dos mil veces Toma ya Sí Y o sea Que al final Tenéis parte del equipo Con mucho tiempo Dedicado A atender las llamadas Sí, sí Tenemos cuatro personas Que están hablando Por teléfono Todo el rato Y eso que Que estamos poniendo Mucho esfuerzo En intentar Aclarar todo lo que podemos En web Para que los clientes Llamen lo mínimo posible Y de alguna manera Lo conseguimos O sea Teníamos Del año pasado A este El ratio de contacto Lo hemos bajado A la mitad Y Por Quizá Siendo muy proactivos En las cosas O sea Pues no sé Hemos empezado a dar Seguimiento de los envíos A cosas así Que al cliente Le generaba mucha fricción Y mucha Como mucha desconfianza ¿No? Y que si se lo ofreces Ya de entrada Pues no hace falta Que llame Para consultártelo Ser súper transparente Con ellos Que tengan toda la info Que necesitan Self Service O sea Pensar en Self Service ¿Qué es lo que quieres tú? O casi ¿Qué es lo que hace Amazon? Por ejemplo Un referente Que es a lo que está acostumbrada La gente Darle lo mismo Porque hay veces Que el cliente Si quiere contactar Pero hay muchas Que el cliente Si pudiera encontrar La información Preferiría no contactar contigo Y a todos nos ha pasado O sea A todos nos ha pasado O sea Oye Que tenía que llamar La típica Del operador De teléfono móvil Exacto Porque es que No veían la factura No sé qué Su puta Claro Y a nivel logístico ¿Supone mucho coste Enviar desde aquí O sigues rentando? O sea Claro Enviar desde aquí A los países Es mucho más caro Que enviar a España Pero también Vivimos en un país Donde normalmente Los costes de productos Son algo más baratos Que en el resto de Europa O sea En este sector Por ejemplo Por políticas de fabricante Todavía los productos Son algo más baratos En España Que en el resto De países de Europa Y siempre que se puedan Utilizar un poco Esas ventajas Que tenemos Por vivir en España Pues hay que aprovecharlas Para algo bueno Que tenemos Claro Y supongo que Pasarán muchos sectores Porque muchos Muchos de nuestros proveedores Aunque son multinacionales Siguen teniendo políticas De precio distintas Una pregunta Me ha venido a la cabeza Porque te he dicho Así Amazon Porque es lo que se nos llena Siempre la boca ¿Habéis probado A vender por Amazon Experiencia O con otros marketplaces Aparte O sea Saliendo de vuestra tienda? Pues hasta ahora Probamos al principio A vender por Ebay Unos cuantos productos Algo de aparatología Y lo que nos pasaba Por Ebay Es que llevaban Siempre compras muy raras Ya O sea No hay mucho profesional De la odontología En Ebay Comprando productos Llevaban compras raras Algo se vendía Pero siempre eran Como cosas anecdóticas Y Amazon Hasta el momento Pues hemos preferido No entrar Tenemos ya mucho trabajo Con lo que estamos haciendo Además Y bueno No nos hemos puesto con ello No, no, pero hacéis bien Es vuestro foco Aparte que Yo siempre digo Que uno se dedica a su casa Y eso está siempre bien dedicado Claro Que el otro Dedicarte a otra casa Que a lo mejor Te trae dinero A lo mejor No, pero También posiblemente Tenga más sentido La venta A través de Amazon Para Para gente que tiene Más producto propio Que nosotros ¿No? Nosotros somos Un distribuidor multimarca Que agrupamos 150 fabricantes Pero no vendemos Producto propio Entonces El valor Añadido Que podemos aportar Vendiendo nosotros Directamente De atención al cliente De Pues Poder prescribirles Productos relacionados Cosas así No podemos hacerlo A través de Amazon Tiene toda la lógica Y así evitas Hacer un esfuerzo en Amazon Y que si el funcionario Te salten Y se vayan Al fabricante Al final El esfuerzo que haces Se queda Se queda en tu casa Al final Sois un B2B Y hay diferencias En vuestro caso Sois lo que decíamos Al principio Un B2B De B2C Hay muy cerquita Porque al final Estamos hablando De que vendes a empresas Que son de una Dos o pocas personas Claro Y muchas de vuestras tácticas Como has dicho El marketing de contenidos AdWords y demás Es bastante parecido Al mundo B2C Pero ¿Cuáles son Las principales diferencias Que dirías tú Entre un B2C Al uso Y vosotros? Claro La toma de decisión De una compra De estos productos No es una toma De decisión B2B De un ciclo De venta muy largo Y tener que hacer Varios contactos Con el cliente Sino que Por el También por la tipología De nuestra tienda El propio cliente Entra en la web Mira los productos Y suele elegir algunos Hace una cesta De la compra Y compra Como si fuera Un cliente final Pero hay algunas cosas Que sí son distintas Por ejemplo La compra no es tan impulsiva Como en un B2C Y muchas veces Aunque el cliente Haga todo el proceso De compra Y no necesite Un ciclo de venta largo Se compra Con lista de la compra Entonces el cliente Necesita comprar Unas cosas Para que le funcione El negocio Entra en la web Compara un par de webs A veces Para ver Donde le sale El pedido más barato Y compra Y lo que nos funciona Muy bien Por eso Más que cosas De cross-selling Y up-selling Porque los productos Suelen estar Como muy definidos Son otras cosas Pues como Recordar carritos O recordarle A los clientes Que ya nos han comprado Que probablemente Se le están gastando Las cosas que nos compró Hace un mes O cosas de estas Adelantarte a la siguiente compra Que esa es muy buena Por ejemplo En alimentación Y en B2B Recordatorios Al final No hagamos mucha inteligencia Sino recordarle Simplemente lo anterior Claro Y lo que estamos intentando hacer Estamos intentando Ir un paso más Y no solo Recordarles las compras Sino Que los clientes Puedan llevar El control de stock De las cosas que tienen Dentro de nuestra plataforma Para que cuando Se les van gastando Las cosas Ya nos Les salte a ellos Una alarma Se les genere Una lista de la compra Automática Y nos haga un pedido Automático a nosotros Que esa es ya Como la Última fidelización Eso es aportar valor Pero a nivel Muy alineado Con tu negocio Además Claro Que al final Es lo que quieren Las clínicas Que tener que dedicar El mínimo tiempo posible A esto Y el mínimo esfuerzo ¿Y tenéis ya datos De esto? ¿Ya por curiosidad? ¿O estáis aún Empezando a trabajar Pues tenemos 25 clínicas Que están trabajando Es un software aparte Un software en la nube Que hemos desarrollado En lo que no tengo datos De cómo aumenta Esto la fidelización Todavía ¿Lo cobráis aparte O se lo dais Como de servicio? Pues tenemos O sea El software Tiene una cuota Lo que pasa Es que de momento Como todavía Estamos en versión beta Lo estamos Quiero decir Estamos regalándole Esa cuota A los clientes Que lo están probando A cambio de que se comprometan A hacer una serie de pedidos ¿No? Qué bueno Eso no lo sabía yo Me llevo un sorpreso Me gusta mucho Me gusta Pero mucho mucho la idea Y está funcionando muy bien O sea La cosa es que Claro También Supongo que como en todos los sectores Hay que conseguir Que esto sea mucho más cómodo Que hacer los pedidos De una forma normal Y tradicional ¿No? Y llevamos La verdad que Sigue en versión beta Porque Claro Cuando O sea Un e-commerce tradicional Ya está muy probado ¿No? Y es un poco Sota caballo y rey Tiene que funcionar bien el carrito Los procesos son los mismos En todos los sectores Pero en esto Llevamos un año Desde que lo sacamos Aprendiendo Y haciendo cambios Casi cada dos semanas Para que a las clínicas Les sea realmente cómodo Y lo usen Joder me encanta Bueno estamos en ello Me encanta Yo te pido la info Para cuando yo Mis clases de fidelización Y tal Es que me parece un ejemplo De puta madre De Oye pues me meto Casi en la operativa De mi cliente Claro Ahí en medio A controlar lo que necesita Y ya se lo doy A mí me recuerda mucho A Pues a lo que hablábamos Antes los asistentes de voz Que yo hablo mucho Porque como tengo uno en casa Estoy probando el eco De Alexa Te das cuenta Que es cojonudo Porque el día que yo le diga A Alexa Cómprame un libro Claro A quién se lo va a comprar O sea El pedido va contra Amazon Claramente Entonces es Estar ahí Ayudando al usuario A otras cosas Para que cuando necesite comprar Evidentemente Solo pueda comprarte a ti Prácticamente Y yendo más allá Intentar reducir la fricción De la compra Todo lo posible Y que al cliente De una forma muy natural Puede hacer esa compra Sin casi ni siquiera Darse cuenta De que está comprando ¿No? Cuanto más se consigue eso Pues mejor Sois unos máquinas Joder Antes hemos hablado Para ir acabando Del tema De fidelización Y de cómo ir sacando El máximo valor A los clientes Y un poco antes Andrea me decías Que habéis empezado A trabajar Con la figura De una co-manager Para los clientes más grandes ¿Cómo es esta gestión? ¿Cómo funciona esto? Nosotros lo que hacemos Con esto O sea No captamos clientes Nuevos offline Pero sí hemos visto Que el pedido medio De los clientes Y lo que nos deja El cliente A lo largo De un ciclo de vida Es menor Que en los distribuidores Tradicionales Que tienen un contacto Como mucho más directo Con el cliente ¿No? Y entonces hemos metido Esta figura De key account manager O llámalo como quieras Para que a los clientes Que estamos detectando De alto valor Pueda de alguna forma Ayudarles A sacar todo el partido A la plataforma ¿No? Pues a Porque nosotros Si un cliente Quiero decir Un cliente Podría hacer todos Los pedidos Que necesita O sea Podría comprar Todos los productos Que necesita Para la clínica A través de nuestra plataforma Y probablemente Más baratos Que en el distribuidor Tradicional Y si no lo está haciendo Es porque no estamos Sabiendo comunicarle bien Que tenemos esos productos Y que lo está Y que lo puede comprar todo Y entonces Bueno Para que Pueda reducir esa fricción Y echar una mano A los clientes Pues hemos metido Esta persona ¿No? Para que los acompañe A utilizar la plataforma Tiene mucha logia Lo hagamos en entornos B2B O detectas oportunidades Y oye Al final Tiene una serie De personas Dedicadas a esto Es importante Para el negocio Claro Yo creo que ya acabamos Ya te voy a hacer una pregunta Me gusta siempre hacer la pregunta La bola de cristal Que es en este caso ¿Cómo ves La digitalización Del sector odontólogo De aquí a 5 años Creo que se va a evolucionar mucho O va a ir muy lento Y cuéntanos ¿Cómo ves Qué planes tenéis A corto o medio plazo Vosotros Si hay algo reseñable Que se pueda contar? Vale Bueno Bueno El sector se está digitalizando ya Y quiero decir Todos los distribuidores Tradicionales Que hay distribuidores Tradicionales Muy grandes Todos están montando Su plataforma online Y todos están intentando Migrar sus clientes A web ¿No? Todavía Les cuesta mucho Captar clientes online Como hacemos nosotros Y a nosotros Quiero decir A mí me gusta Que el sector Este cambiando De esa manera Porque siempre que el sector Se digitalice más Para nosotros Es más fácil Conseguir clientes ¿No? Porque tenemos como Una especie de posición Dominante en web Que nos hace Que muchos de este Que mucho de este Cambio al online Pues lo cojamos nosotros De una manera orgánica ¿No? Y vamos Yo entiendo que igual Que ha pasado en otros sectores Pues en la papelería Que era una cosa Como muy Offline Hace unos años Y un sector Relativamente parecido Al dental Se ha digitalizado totalmente Con plataformas Que han salido Yo creo que En el dental Va a pasar muy parecido Hay un pequeño freno Que es toda la red comercial Que tienen los distribuidores Tradicionales Que tienen el problema De que No es fácil De compatibilizar Con la venta online ¿No? Porque hay mucha Quiero decir Puedes tener Algo de apoyo A la parte online Pero es que hay Redes comerciales Tremendas Y entonces Bueno Hay que buscar Un poco ese equilibrio Pero vamos Seguro que se tiene Que digitalizar Por la fuerza De las cosas Y en 5 años Pues probablemente Haya cambiado mucho Ese 10% De ventas Que se hacen online Igual ya son un 40% O son un 50% Y la segunda pregunta No me acuerdo cuál era Vuestros planes A corto o medio plazo Si se puede ¿Vais a hacer algo distinto A lo que estáis haciendo? ¿Tengáis algo en mente? ¿Y qué se puede contar? Vale Pues sí Estamos en un par de cosas Lo primero Es eso que te contaba De este software De gestión De gestión De stock Y de gestión De clínica Donde estamos Metiendo mucho esfuerzo Y apostamos Mucho por ello Porque creemos Que no es el hoy Pero es el mañana Y entonces Pues bueno Estamos apostando mucho Y luego Estamos empezando A ver Que tenemos que O sea Que el dentista No solo compra Productos dentales En una clínica Y entonces Hemos llegado A un acuerdo Por ejemplo Para empezar A ofrecerle Todos los productos De oficina Que compraba Habitualmente En la papelería De la esquina O en otras plataformas Y poder agruparle También las compras De eso O poder ofrecerle Servicios Como pues La gestión De los seguros De la clínica De los multirriesgos Y todas estas cosas Que también Como que se prestaba Mucha atención Y se estaban pagando Muy caros Pues no sé Muchas cosas así Que trascienden Un poco La parte de venta De productos dentales Pero que creo Que son muy complementarias Claro Muy interesante Muy lógico Es como si no te acabéis Creciendo como unos campeones Buscando margen Pues nada Raúl Muchísimas gracias Por contarnos Vuestra historia Porque bueno Yo además lo he disfrutado Porque como os conozco Desde el principio Me hace muchísima ilusión Pues eso Volperos a estas alturas Y hablar de todo esto Y seguro A la audiencia Le ha gustado Y han aprendido Un montón de cosas Pues oye Muchas gracias a ti Por haber venido Corti Vamos Me hace una ilusión Tremenda Poder charlar contigo Un rato Y poder estar En el programa Gracias a ti Y espero que dentro De unos añitos Volvamos a hablar Otro episodio especial Y que nos cuentes Que además de esto Ir como un tiro Pues que vuestro software Este SaaS Pues va también Como un tiro Perfecto El próximo lo hacemos Lo hacemos de SaaS Muchísimas gracias Gracias a ti Hasta luego Si te gusta nuestro podcast Dale a like en iTunes En iVoox O en el canal A través del cual Nos estés escuchando También puedes suscribirte A nuestra newsletter Para recibir contenidos En exclusiva Y puedes seguirnos A través de nuestras redes sociales Para mantenerte al día De la actualidad Del mundo digital Toda esta información En nuestra página web En punto digital En punto digital Espero que os haya gustado El episodio de hoy Vamos Como veis Yo lo he disfrutado Me lo he pasado muy bien Con Ramón Repasando todo lo que han hecho Y aprendiendo cositas Que todavía no sabía De ellos Espero que vosotros Lo hayáis disfrutado También Que hayáis aprendido O como poco Que hayáis cogido Esa ilusión Y entusiasmo Con la que cuenta Ramón Las cosas Os recuerdo Lo del concurso En iTunes Y si estáis suscritos En nuestra newsletter Durante el mes de julio Todos los comentarios Que nos pongáis En iTunes Sobre todos ellos Lo que vamos a hacer Es un sorteo Vamos a sortear El libro de Carlos Domingo Sobre blockchain Y criptomonedas Del que hablamos En el podcast anterior Anunciaremos el ganador A finales de julio Principios de agosto En nuestra newsletter Por lo tanto Os recomiendo Que estéis suscritos Para enteraros Y poder luego enviaros El premio Sin más Espero que hayáis disfrutado Como siempre De este episodio La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!